¡Ah, cabrón! ¿Tiene munición infinita? Tenía 16 y era 23. ¡Munición infinita! Yo que le apuntaba con todas las calmas del mundo. ¡Munición infinita, maldito! ¡Mierda, mierda! ¡Me agarró! ¡Mierda! ¡No se muere nunca! Ya estoy viendo que no se mueve el cabrón. ¡Mierda, me atrapó otra vez! ¡Párale! ¡Párale! ¡Ah! ¡Dale, Tenzin! ¡Dale! 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 ¿Se murió el cabrón? ¿Qué carajos? ¿Qué demonios será eso? ¿Qué demonios será eso? ¿Dale? 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 ¿Está en la habitación de la munición infinita? ¿Qué tal? ¿Está programado aquí para tener munición infinita o qué? ¿Y ese milagro que no ha protestado por subir primero? ¿Y cómo subo yo ahora? Buena pregunta Las cajas Las cajas de suministro tan prácticas que siempre hay una cuando no puedo subir por mi cuenta Por un momento pensé que me iba a caer, carajo ¿Qué tal? Sigo teniendo munición infinita ¿Ahora qué, Tenzin? ¿Ahora qué? Esto servirá Por si las dudas, no quiero que misteriosamente se muera porque no alcanzo a cruzar Oh, ya vi Escaleras ¿Estamos llegando a algún lugar, no? ¿Sería algún templo escondido o algo así? ¿Algún templo budista que estaba oculto en las montañas del Tíbet? Escaleras Bueno, llegaremos a algún lugar Es lo que decía Corazón de hielo Estoy siempre guardando cuando le pongo pausa También quiero guardar, ¿sabías? Entonces, a ver Wow, ese cántico está chido Wow, ¿ya vieron esto? ¿Cuántos brazos tiene? Wow, ¿ya vieron el templo? Vámonos con el templo ¿Quién ocupa te ha hecho cuando lo puedes construir en unos, no sé, riscos de unas montañas? ¿Ya vieron estas caras que tiene? Tenzin, colócate sobre ese otro interruptor Ah, cabrón, ¿pice un interruptor? Ni siquiera me había fijado ¿Ya? ¿Tú no permanentes aquí? ¿Ha? Tu Agárrate, que no ves ahí la... Mira, ahí es donde pegó la bala, Nathan. Ahí agárrate, ¿eh? ¿Listo? Vientos. Ahora... Ah, caray. Ya se están deshaciendo. Que se hace ruido. Amigas, que tiene temporizador. Ay, si tiene temporizador. Mierda, apenas. Ya me hace que me caía. A ver, a ver, a ver. Ah, no estaba tan... Y no estaba tan alto, Nathan. Nathan, no te la cre... Vete al diablo. Vete al diablo, Nathan. No estaba tan alto, ¿eh? Y luego primero pegaste a la pared. Pudiste haber aterrizado de ahí. Y luego de ahí dejarte caer... Como... Un metro. Vete al diablo. ¡Qué carajos! ¡Qué carajos! ¡Ata va! ¡Qué carajos! ¡Qué carajos! No te subies... ¡Ah, maldita sea! ¿Cómo odio? Ya lo mejoraron mucho lo de... El apuntado con los sticks. Estoy muy desacostumbrado a usar los del 플�ey, pero... ¡Súbete! ¡Mierda! 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 ¿Por qué no te agarras si lo estoy haciendo hacia arriba y no te agarras? ¡Maldita sea Nathan! ¡Ni siquiera ahora te agarraste de ahí, maldición! ¡Voy a creer! ¡Agárrate, agárrate! ¿Dónde está Spiderman cuando lo necesitas, carajo? ¡Mierda! 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 ¡Que la otra vez te agarraste bien fácil! ¡Mierda! Si ya cuando llegas ahí no te agarras... ¡Carajo Nathan! ¡Carajo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Hasta que! ¡Hasta que! Ok, no la defeques, Nathan, no la defeques Ok, ya vi los pequeños peldaños Ahora bájate ¡Al fin! ¡Tierra firme! El diseño del templo también está muy genial Ok, ahora por dónde, Nathan Vamos bien, piso y escaleras, así te quiero Ya nada de trepar Ay, justo cuando te digo que no trepes más ¿Qué carajo? Ah, caray, creo que vi algo de rojo acá abajo Parece que aquí abajo hay un interruptor Vi hasta como columna Se bajan las de él ¡Tenshin! ¡Activa el interruptor! Esto ya es otra cosa También pude haber bajado por aquí Ni siquiera noté el camino la primera vez que vine Ok, para este lado giras ¿Sabes qué? Me voy a esperar a que te alinees tú solo Otra vez huelo como a cable quemado Estoy seguro que a lo mejor voy a tener un tumor en el cerebro Venga, pero ya revisé que no es mi consola Ni la capturadora, ni nada Hasta huele raro Malditas maderas Oh, ya veo Por aquí Ah, que hiperdaño Y todo este mecanismo Estos engranes, ¿para qué? ¡Mierda! ¿Para qué sirven? Aparte de complicarme en la existencia O sea, ¿qué es lo que activa? Ah, caray Ah, me benefició que me haya tirado Me lo tomó como que ya había cruzado Mierda, Nathan Te pasaste con el salto Era ahí, nomás, sin corto Eso, aquí No, 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 no Agárrate Ya me lo iba a aventar Nomás así de valiente Pero ya vi después el ¿Está roto la rueda? Sí, está rota Ay, mierda Quería agarrarme a eso de allí Pero no ¿Me subo o se da la...? No, sí me subo Ok, vamos bien Con cuidado Vamos súper bien Claro, Tensi Tú ve por el camino fácil Tienes mala suerte, Nathan Para los caminos que debes seguir A ver... Por acá Ok, ya veo Mira, ves esa barra de ahí, Nathan Ahí la tienes que agarrar Ok, bien ¿Y luego qué? Si me lanzo En la abertura ¿Qué me gano? No hay nada allá ¿Y acá qué? ¿De allá vengo? No, pero esa como que baja, ¿no? Y luego hay una cuerda Y luego vi algo brillar Ahí está algo brillando Entonces me imagino que tengo que llegar Salta, a ver si llegas No, está tan alto, Nathan Ya que estoy aquí, ¿qué me gano? Llegué aquí, ok Y luego Ah, mierda Salté antes de tiempo Llegaré a esa cuerda Ahorita se me hizo más cerca Aquí antes Oh, sí Salió triángulo por un momento, ¿no? A lo mejor era cuando podía agarrar el tesoro Ya estoy muy... A ver si no me caigo por andar ¡Trané súperitos! Al diablo, quédate ahí. Ok, ¿y ahora qué? ¿Podría agarrar de estos? Ah, sí. A lo mejor tienes que agarrarlo cuando saltes, por eso parecía como triángulo o algo así. ¿Todo esto rodeaste, Nathan? No estaba tan lejos, ¿eh? Pues sí, por fin. No estaba tan lejos y no sé qué tanta rodeadera hiciste. Ahora, está épico el puente. Para mi puente. ¿Por qué nunca lo tienes fácil, Nathan? Supongo que es el precio que pagas por salvarte de cada cosa. Genial, ¿y ahora cómo cruzo? ¿Hay agua ahí abajo? Ok, pensé que era hielo. Eh, no es lo mismo a esta altura. Igual podría ser piedra. Para romper ya los huesos con... ...el impacto. Sí, ya vi el engrane. Oh, oh, lo que no había visto era este de aquí. A ver, bájate. Llegaré ahí de algún modo. Supongo que no será fácil. Agárrate, Nathan. No sabes qué, como que vas a pegar en la viga y tienes que aterrizar como en ese cinta corredizo. No, 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 no. Mierda, salte a ciegas, pero lo bueno es que te agarraste. Ah, no, 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 no. Te presioné... ...X al... ...al llegar al borde, Nathan. Está como si no te hubieras agarrado de ahí con el impulso que llevabas. No he visto tesoros en otro ratote. Aparte de esos que... ...encuentro y no puedo... ...obtener. ¿Y ahora qué? No digas eso, invocas a la mala suerte, presiona eso, a ver qué pasa Espero que no tengan temporizador sinceramente Escuche como que si tienen temporizador Wow, esperaba alguna estatua o algo así épica que nos permitiera el paso Pero una serie de esas no está nada mal Uy, wow, vean el tamaño de esa cosa No sabe Mientras no nos ataque, todo está bien Parece que tiene también temporizador Por eso le dice ¡Apúrale! ¡Apúrale! Se escucha como que el agua Sí Sí, gracias a Dios que cruzamos ¿Esa es la piedra? ¡Wow! No estuvo tan difícil de llegar, bueno, entre comillas Hay más de una piedra Tienen la cara enojada, ¿ya viste? Como está como... Esperemos que haya otra salida cerca Drake Drake, dale a shot Deben de ser ellos La expedición de Saffer ¿Por qué todos tienen ese hueco en el cerebro? Pensé que lo habían ejecutado La piedra Chintamani Pero... Más resina ¿Te acuerdas? Como en la del uno Para la luz negra Vaya Mira esto A mí lo había visto yo en un agujero Pero ¿de qué diablos? ¿Todos lo tienen? Les dispararon a todos Letada ¿Qué es lo que hiciste? Es el... Irminsul El árbol de la vida La Nenerve Ay Dios Eran de las SS ¿Qué es lo que hiciste? ¡Nazis! ¿Nazi? ¿Qué es lo que me ha dicho? Hasta él sabe que es un nazi ¿Pero por qué hay más de una? Te dije que tenía el seño fruncido, eh Es un mecanismo ¿En qué se convertiría un hombre? En eso Una bestia sanguinaria Pensé Esto lo hizo Saffer Ah Saffer los mató ¿Mare, mare? Sí Solo así los detendría Te convertirás en un yeti Tenemos que encontrar una salida Ahora ¡Muere, maldita piedra infernal! Dijo que su expedición era de hace 70 años o algo así Se vea muy joven, ¿no? El Saffer Ah Una especie de mecanismo Como que esto gira, ¿no? Sí Pero ¿Cómo lo voy a activar? ¡Eh! ¡Hay un interruptor! Ah, no lo veo ¡Qué vista la tuve ya, Nathan! ¡Ay! ¡Son más de uno! ¿Te rompiste un dedo? ¿En serio? ¡Ah! No hay munición infinita Tal vez para la pistola, ¿sí? No Se acabó la munición infinita ¡Deja de lanzar cosas! No destruyas el templo Es la patrimonio de la humanidad ¡Tenshin! ¡A la punción está abajo! ¡Salta! ¡A la punción! ¡Si! ¡Vamos, Tenzin! ¡Tú puedes lograrlo! ¡Próstima! Yo creo que sacó aquí y la agarró. ¡Ah, no se agarró! Vale, lo hemos conseguido. Casi estamos fuera. ¡Mierda! ¡Agárrate, Tenzin! ¡Agárrate! Misión infinita, maldito. ¿Qué te parece? ¿Estás bien? Unos dragones con trompa de elefante. ¡Oh, no! ¡Tenzin! ¡Gracias a Dios!